Espectáculo de danza, el vivido este fin de semana en el Auditorio Felipe VI, que reunió a los grupos más selectos de la comarca y algunos de Badajoz. Una fiesta de la cultura del baile, la creatividad en modalidad de danza urbana, que contó con 16 grupos y cerca de 220 participantes, tanto en infantil como en absoluta. El evento, organizado por WKO, con 14 años de existencia y 80 ediciones por todo el mundo, celebró la primera edición Costa del Sol, según Tito Almazán, director de la Escuela de Artes Escénicas You Talent de Estepona y organizador de este certamen Costa del Sol. Muy feliz, muy feliz sobre todo porque, bueno, a la vista está. Al final que vengan todos los chicos y chicas, no solo de la escuela de Estepona, sino de toda la Costa del Sol y muchísimos sitios de España, para nosotros es un éxito, pero una satisfacción sobre todo. Así que muy, muy contento de compartir un día un festival de danza urbana, breaking, all style en todos los sentidos y, sobre todo, de acoger también a la familia que disfruten de sus hijos en esta primera edición del WKO Costa del Sol. Primera de muchas porque hay rubricado un convenio para los próximos tres años en los que este festival pretende señalar en el mapa nacional a Estepona como referente en danza urbana. Almazán agradeció al ayuntamiento la disponibilidad y el apoyo económico con 600 euros para el primer premio en categoría absoluta. David Jurado es el creador del certamen WKO, que se celebra en otros municipios españoles y, a partir de ahora, con sede también en Estepona, lugar estratégico y perfecto para el inicio de este nuevo camino. Hay muchísimas escuelas, es una de las primeras cosas que... Vengo de Badajoz, donde hay tres escuelas y, claro, tú abres un evento y de repente te entran 14 grupos, te preguntan 21 grupos, porque alguno no ha venido porque habrá ido a otro o porque no le cuadraba, pero muy contento con la aceptación. Y luego está que en Málaga el breaking, o sea, en el tema del breaking es cuna de campeones. Tenéis al campeón de niños, al campeón de junior, al campeón de... Todo esto es real. Entonces, claro, es un sitio perfecto con un formato que creo que puede encajar muy bien. O sea, buena sinergia. Vamos a dejarlo ahí. En el concurso participaron varios grupos de Estepona, aunque no tuvieron suerte con la decisión del jurado que otorgó el primer premio en danza urbana infantil al grupo Las Niñas, premio que entregó la teniente alcalde del área sociocultural Begoña Ortiz. En modalidad de danza absoluta, los ganadores fueron Pico 3, jurado que estuvo compuesto por Carol BM de Sevilla y los malagueños Juan de Pacheco y Antonio León, quienes realizaron una exhibición durante la entrega de premios.